La directora general del Fondo Monetario Internacional en el banquillo de los acusados. Este lunes comienza el juicio contra Christine Lagarde, acusada de negligencia durante su periodo como ministra de finanzas, por lo que será juzgada por un tribunal especial francés, la Corte de Justicia de la República. Cuando era ministra, Lagarde decretó un arbitraje para solucionar un contencioso entre el Estado francés y el empresario Bernard Tapie, por la venta de Adidas en 1994 al banco Credilione. Conforme a ese arbitraje, Francia indemnizó a Tapie con 404 millones de euros, una decisión anulada tiempo después por la Corte de Casación. En el núcleo del escándalo está además el hecho de que el empresario era una figura próxima al entonces presidente francés Nicolas Sarkozy.